¿Chofer o transportista de aplicación te estoy buscando? ¿Te acabas de quedar sin trabajo? ¿Tienes licencia de conducir y experiencia laboral comprobable? ¿Sabes utilizar aplicaciones? Vacantes para conductor de vehículo eléctrico, seguro social desde el primer día, prestaciones de ley, bonos por métrica, productividad, referidos, empleo estable, proyecto de tecnología nuevo, tres horarios a elegir base en metropolitécnico. Interesados que cumplan requisitos comuníquese inmediatamente al WhatsApp 55, 67, 10, 31, 33. Si conoces a alguien envíale esta publicación, toma captura o comparte seguro alguien necesita este empleo. De antemano gracias. No es carga pesada ni empleo demoledor, labores normales y sencillas. Solo tienes que conducir un vehículo eléctrico de carga ligera con responsabilidad y cumplir métricas operativas. Si estás interesado comunícate al 55, 67, 10, 31, 33, en CDMX México.